Oh, LB say Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Toda la radio lo ponen bomba La discoteca lo ponen Oh, LB say Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Toda la radio lo ponen bomba La discoteca lo ponen Oh, LB say Oh, na-na-na 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 Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Toda la radio lo ponen bomba La discoteca lo ponen Oh, na-na-na Oh, LB say Oh, na-na-na 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 Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Toda la radio lo ponen bomba La discoteca lo ponen bomba Oh, LB say Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba La discoteca lo pone Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba La discoteca lo pone